Oye, este vato cuenta un vato grande, va a comparar, güey. Ni yo pasé, nada de pido de eso, güey. Nada nos acaba de pasar lo de todos los viajes. ¿Ahora no la ven? Pero sí, la camioneta esta nos dejó tirado para que se le fregó el alternador. ¡Ey, compañía de Copa Valente! ¿Cuánto, amigo? ¿13? ¿Eso? ¡Oh, comparar! ¡Qué placoso se mira el vato, eh! ¿Te gusta? Como ustedes ya vieron anteriormente, el día de ayer se nos descompuso la camioneta. Nos dejó tirada. No fue la venza ahora, pero fue la otra camioneta. Y un gran amigo nos va a prestar su avión privado. ¡Listo, mapecho! ¡Vámonos! ¡A su madre! ¡Fuga, fuga, fuga! ¿Qué, viejones? ¿Van en llena ahora? Sí, pero si caben o no. ¿Si caben o no las morras? ¿Qué? ¡Ah, mapecho! ¡Claro que sí! ¡Es el viejo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y si ahorita andamos batallando, eso tiene que acabarse. Aunque todavía nos mire el morro, nuestros sueños muy grandes. Quiero agradecerle a la ciudad de Aguascalientes, que la verdad, la gente muy, muy, muy linda por allá. La pasé a todo dar y más que fue la primera fecha del año. La segunda fecha, Guadalajara. Es la segunda vez que estamos por allá y la verdad, otro pedo. La gente de allá de Guadalajara la vivimos de lo mejor. Y agradecerle también por allá a nuestro amigo Alfredo Olivas, que nos acompañó en la gira. Al final, cantó unas canciones con su banda y toda la gente la pasó. Y además yo también, bien chingón. Y todo el equipo. Saludos para toda la raza de Guamuchil, a toda la raza de Guamuchil de nuestra casa. Saludos y gracias a toda la gente que asistió, que estuvo desde temprano esperándonos hasta la noche. Saludos para toda la raza de Guamuchil, que teníamos tiempo, que no tocábamos en el carnaval. Y que celebramos por ahí ocho años de aniversario del grupo La Duda. Al día siguiente nos jalamos para Mazatlán, en el carnaval de Mazatlán. Y también cantamos por ahí con la banda La Indicada. Saludos para toda la raza de la banda La Indicada y de Mazatlán, Sinaloa. Así que quédense con este video de lo que se vivió en nuestra primera gira del año. Que se llama Gira, ¿Quién Dijo Tour? Y ahí estamos pendientes. Con decirle que hasta en Jet Privada llegaron los añadores a la gira. Más vale amigos que dinero, plebada. Así que quédense en este video, plebada. ¡Tópese! ¿Qué pediste, Valente? No, una torta natural con puréca chichurrucha. Igual. Ni mayonesa. ¿Y usted del rango qué quiere? ¿Quiere mole? ¿Cómo le da con el chavo, grío? ¿Que quiere mole, dice? ¿Mole? Se miró un platillo de mole ahí arriba. ¿Está bien? ¿Pero usted decía mole? Sí, hay mole ahí. ¿Tú qué quiere comparrango? A mi chavo le gusta el mole. Pida, pida, pida comparrango. ¿Qué quiere? Dos tamales y un burrito. Dos tamales y un burrito. ¿De qué? El burrito. Pero ¿de qué los tamales también? Ah, de tamales. ¿De qué? Elote. De elote. Dos tamales y un burrito ¿de qué? De qué? De machaca, de huevo, con frijol. De frijol. No. ¿De qué, de qué comparrango? Machaca. ¿Otro dos tamales? No, no. ¿Día rápido? Machaca. Ya, 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 machaca. Ahí pido los... Machaca. Ah, de machaca, por favor. ¿Usted compró Willy? Un burrito pidió. Dos elotes. ¿Dos qué? Dos elotes. ¿Dos elotes? No. ¿Tambales de elote? No, tamales de dos elotes. ¿Dos tamales de elote? Ok, para él también. ¿Y usted? Mole y frijoles. ¿Mole? ¿Hay mole? ¿Y trae frijol? Ah, pues mole y frijol. ¿Tú? Yo una machaquita. Machaquita. ¿Una agua no machaca? Yo un platillo de machaca, pa. Con frijol. Yo quiero un omelette, por favor. De salchicha. Es de jamás. Bueno, ahí le digo a la doña, va. Es pasado. Sí, a ver si quiere. Ya está. Sí, siempre ha querido. Sí. Cuando le he dicho. ¿Qué dices de? Chíngate un vasito de coca. Bueno. ¿Un vasito de coca? Coca. Es un calcón. Señora, qué rico come con coca el amigo. Oye, aquí está todo lo que pedimos. Nomás explícale una torta ahí. ¿Cómo que la quieres? Eh, sin mayonesas, sin nada. Con la pura cochinita. El pan y la cochinita. ¿Pan, cochinita, pan? La que es natural. Sí. ¿Tú también? Dos iguales, sí. Dos iguales. Son las únicas, dos tortas. Y un omelette ahí que dice jamón. Me lo puede cambiar por salchicha. A la machaca, échale si quiere de ahí de más o lo que quiera. No, échale de todo. Ahí no le quiere nada. ¿De madre? Todo. Porfa. Sí, con la chicha doradita y luego la mete al huevito, porfa. Sí, sí, sí. ¿Y usted con perrengo? ¿Todo bien? Dos tamales. No, ya ha pedido usted. Y un burrito de machaca, va. Que andamos, plebada. Este, mira. ¿Qué están los chavales saludando aquí afuera? Saludos. Vamos para Guadalajara, plebada. Tenemos gira, pero nos vamos a ir adelantando porque tenemos una vueltita. Que luego les diremos qué. Váganla. Pero... Compá, esa machaquita, mira, mortales. Macizo, ah. El chemo está enviciado, mira. Mira, compa Rangón. Ey, Rangón. Te van a enfriar los tamales, güey. Ya dejen el teléfono, por favor. Es hora de desayunar. Voy a... Te van a enfriar y los vas a dejar ahí calientitos. Son más buenos, mijo. El juego y los esperas. ¿Va, compa Willy? Afirma. A ver, compa Willy. Párenle un mordidón ahí. Bien llegado. Ah, ¿está caliente? Ah, no, no, porque está caliente, compa. Está caliente. ¿Está bueno? Sí, el Jan era de aquí hasta un plato. El Jan. ¿Cómo están? Calientes. ¿Eh? Calientes. ¿No lo has probado? ¿Están buenos o malos? Están buenos. ¿Están buenos? Ya hice un desmadre, compa Jan. ¿Qué pasó, Jan? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué es ya? Mole. Mole, mole, chemio. Mole poblano. ¿De dónde es? Mole, chemio. Mole, ¿qué? De Sinaloa, de él. Oye, este vato, cuánto un vato grande va a comparar, güey. Ni yo para cenar, no le pido eso, güey. ¿Ahora te me matan el burrito? Ey, ya deja el teléfono, compa, chemio. Ay, ahorita me matan el burrito. Sí, si no le preocupes, primero comen a los tamales. Ah, compa, chemio. Pruébelo, pruébelo, a ver cómo está. ¿Te gusta el mole, machín, güey? Ah. ¿Dónde lo habías probado? En la casa, ya. ¿En tu casa hicieron? Sí. Y te volvió a antojar. Está bien, a ver, pruébalo. ¿Está rico este? Sí. Está bueno. ¿Está rico, compares, compares? ¿Se lo va a brincar o qué? Sí. ¿Atrásito? Como Tobar. Uh-huh, brinca, brinca, pues. ¡Vámonos! Nos fuimos. ¿Para qué la suben, va? Está muy cara, está muy cara. Es protesta, es protesta. Nosotros no la brincamos porque los caminos son libres, va. Ah, güey. Caminos federales. Fuga, fuga. ¿Rumbo pa' Guadalajara, viejo? ¿Quieren ir a Guadalajara? Sí. Y van a conocer a alguien perro, a un artista bien, bien perro, va. Pero luego le vamos a decir, luego le vamos a decir. A gusto, ¿vienen las calaquitas? Mira. ¿Se da cuenta de una subida aquí? A ver, allá atrás. ¿Vieron, Augusto? Sí. ¿Le he hecho una piedra en el zapato? No. Agustín Laredo. Aquí venimos, plebada. Dios nos cuide aquí por la carretera. Venimos al 100 y agárrese la gente de Aguascalientes. Recuerden, el sábado. Era hasta la primera fecha del año. Pasado, mañana. Pasado, mañana, dice el mapecho. Y al otro día, en Guadalajara, plebada, después de un año. De ausencia, ¿no? Después de un año, una presentación ahí mismo, en el mismo lugar. Como dice, por el mismo canal, a la misma hora y todo el rollo. Ahí estamos. Y el lunes en Guamuchil, plebones. Sí. ¿Tienes ganas de tocar en Guamuchil? Sí. ¿Se va a poner perro carnavalista, va? Sí. Trucha, trucha. Ahí el mapecho. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? A gusto el coricón ahí. ¿Nomás faltó la pura almohada, va? Sí. ¿Cómo va el pecho? Y. Y. Otra. 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 Está muy mala la caseta, la carretera. Está muy mala. Sarro, ayuda. No hemos grabado eso, compadre, que está feísima la carretera. Las llantas yo creo que vienen rajadas, ¿no? ¿Ahora, compadre? Espere, espere, se limón que el paco de arriba. ¿Ahora, como remolque a la verga? Dale, dale, compadre, dale, compadre. Nos fuimos, nos fuimos. Señores y señores. Es una protesta la carretera, compadre. Está muy alta la gota ahí de la autopista. Y está feísima la carretera. La gente que ha venido de Culiacán a Mazatlán, o de Culiacán a Mazatlán, lo sabe. ¿Verdad? ¿Y la zanayarí la va a respetar, la de Jalisco? Nada, voy a respetar hasta Guanato. Ah, no creo que Tejales. ¿Ustedes creen que se jale? Sí. Ingato, padre, compadre. Aquí viene el zúker, Pecho. ¿Se quiso venir enfrente? ¿Por qué, güey? ¿Por qué te quiso venir enfrente? ¿Eh? Sí, no habla. ¿Por qué? Sí. Para que vayan bien a gusto y yo trajo. ¿Para que vayan bien a gusto tú o ellos? Ellos y yo también. ¿Tú también? A gusto, Validio. ¿Qué, Chemo? ¿Tres sueños o no? Sí. ¿Y tú, Jan? Sí, viene bien dormido esto viejo. En el Coricón viene mensajeando. Y viejo, ¿qué? ¿Con quién te mensajeas en el Coricón? No, con nadie. ¿Con nadie? Me estaba marcando la morrita. Quiere que la vayas a ver ahorita. Le damos lo que necesitan. Ve a ver si siente la... ¿Qué? Glossita. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La qué? Glossita. La glossita. La glossita. Y allá atrás, ¿qué viene? ¿Vienen dormido también? Sí. A ver, grabalo hoy, Chemo. Poquito. Algo de la cámara, Chemo, ahí grabando. No sé. A ver, Chemo, di algo a la cámara. Saluda a la gente. A ver, Chemo. Tú tienes la cámara. Dí algo a la gente. Saluda a los Chemo. Saluda a los Chemo. Por favor, güey. Chemo, agarra la cámara. No sé qué. Chemo. No pasa nada, Chemo. Nomás agarra primero. Primero agárrala. Ahí está. Saluda a la gente. ¿Qué, güey? ¿Está pasando la cámara, güey? No sé. Dile algo a la gente, pa. No sé. Chemo, suéltate, por favor. Chemo, saluda a la gente. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? ¿Salúdanos? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Sí. A ver, mapecho, mapecho. A ver, mapecho. Saluda a la raza. ¿Qué rollo? ¿Eh? ¿Qué rollo? ¿Nomás? A ver. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Dice. A ver, compañía. Ya no me muero, pa. A ver, compañía. Agárrala. Tienes con la gente. Algo que le quieras contar a la gente. Que nos apoyen en YouTube. Y en la música. Y en los eventos. Yo voy a dar. ¿Eh? ¿Qué rollo? Yo voy a dar. No, lo vi. Yo creo que nos vamos a entrevistar en otro momento. Bueno. ¿Eh? Ah, sí, sí. Híjole la frega. No me quedaron mal los viejones. Al ratito ya que traigan energía porque me están dormidos los viejones. Hárate, hárate como a tomar. Uy, compañero. Otra, otra, otra. Mira. Nos brincamos otra. Y la primera vez, compañero. La verdad es que nos estamos rifando hasta Guadalajara. Nos hemos grabado como una estrema. Una nos pegó arriba. Al ratito. Ahorita la vamos. Ya que lleguemos. Vamos a checar a ver si no le pasó a ella. Primeramente dijo vamos a checar allá. No nos hemos parado. Y los federales, loco. Y mafecho. Los federales, güey. Los federales. Los federales. Mafecho. Mafecho son muy boladas. ¿Verdad? Y cuela, bregada. No paguen, plebada. No paguen. No coman pagar. Y compañero de Copa Valente. ¿Cuántos mil, 13? 13. Felicidades, mi hijo, eh. A ver, compadre, Chemo. Nosotros somos los roomies esta noche. Ahorita vamos a ver ya. Ahorita vamos a poner una estanga. Es valentón, viejo. Aquí andamos, plebada, en Guadalajara. Ya queriendo dormir. Ya tienen que dormir, plebada. Porque mañana tenemos que... Una reunióncita importante, eh. Tienen que dormir porque... Tenemos una reunión importante. Seguramente. No, 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 no. Hola, viejones. Cabal, cabal, cabal. 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 Cabal, 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 cabal. Aplastame, 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 aplastame. Ya, cámbense de su cama. Compa Valentón le tocó iniciar la gira y su cumpleaños del año 2023. Porque vienen cosas perras, primeramente yo, compa Valentón, va. ¿Por qué? ¿Usted, compa Chemo? Miren, al compa Chemo le gusta dormir abajo todo el tiempo. ¿Por qué, Chemo? Porque acá me da acá, vamos. Está bien, Valente, se ha caído en algunos chingazones, va. En la cabeza una vez golpeó, porque se ha caído de la cama. Y el Chemo también. El Chemo también se ha caído. Pues ahí duerme abajo, va. Oye, ahí no pasa, va. Ahí no pasa, lio. Un saludo para los cheles. ¿Para los cheles? Para los cheles. ¿La cumbia de los vampiros? La de los vampiros. ¿Cómo van los vampiros? Los vampiros, los vampiros, los vampiros. ¿Qué quieren comer? Los vampiros, los vampiros, los vampiros. Los vampiros me la quieren chupar. Los vampiros, los vampiros. Luego vamos a tener que dar una cumbiona con los soñadores. Una perra, va. Una cumbiona perra que la baila macizo. Levada, nos acaba de pasar lo de todos los viajes. Ahora no la ven. Pero sí, la camioneta esta nos dejó tirado. Parece que se le fregó el alternador. Aquí están los buquis esperando a que la arreglen. Y estaba fuera de un hotel, auto hotel. ¿Quién está pagando corriente? ¿Listo? Vamos a darle a ver qué pedo. A ver. No prendió, va. Valió, ma. Y plebada. Todo el tiempo nos pasan estas charras. ¿Me espero? De modo. Acupamos un carro nuevo. Aquí venimos con los buquis. Una plaza. Arriba los buquis. Aquí venimos en la plaza. A comprar una ropa para cuando se presenten perros. En galería va. El dominguito. ¿Cómo la ves, Comparrango? ¿Qué se va a poner? Tejanas. ¿Qué quiere poner? ¿Sombrerito, botas o gorritas? O cholito acá. O cholito acá. Mapecho, ¿cómo le gusta a usted? Yo que cholito. Yo que cholito. ¿Eh? Como cholito acá. Alucín. ¿Córico? ¿Cómo que era? Como cholito, alucín. Como ranchero. Como sea. ¿Eh? Como caiga, dice. ¿Qué, Roberto? ¿Te gustó esta ropa? No. ¿Es mapecho? Sí. ¿Cómo se la puso? Con todo y gancho. ¿Con todo y gancho? ¿Cómo se la pusiste? A ver. Ocupa medirla en el probador, mijo. Y se puede que te quede poquito más grandecita porque creces de volada. Ahí está. Ahí está. A ver, compa. A ver, compa. A ver, compa, Rango. A ver. A ver. A ver, cuarricón. A ver, cuarricón. Volteate. Esta perra, ¿eh? ¿Eso está bien, chico? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta el amon? ¿A quién le gusta el amon? Amon Gus. ¿A ti te gusta el amon? Sí. ¿Sí? ¿No quiere una de estas? ¿Puede bien? Sí. Una grandecita. Una talla de 10. ¿A quién le gusta el amon? No, voy a llevar. No, voy a llevar esto. Ni esto. ¿Te gusta comprar algo, compa? Pues mídaselo, mídaselo. A ver, esta. Esta está ya. ¿Qué puedo comprar esto? A ver. ¿Te puedes echar el teléfono? Agárralo, compa. Agárralo, agárralo. No me gustaron. Esto está chido. Ah, está bien perro, Chemo, güey. ¿Qué? A ver, compa, Willy. Volteese. Esto está allá. Y por atrás. Ah, está perro, mijo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Está bien perra, agárrala. Ah, compa, Rango. Qué placoso se mira el vato, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Qué perro los tenitos. El pantaloncito, compa, Rango. Qué perro se ve. Qué buen cambio eligió, ¿eh? Te felicito. Sí, compa, Willy. ¿Y usted? Aló. ¿Anda sin pantalones o qué? No, no sé por qué. Pero quiere enseñarte todo el conjunto. Willy, salga. ¡Aló, vato, güey! Qué perro te mira, ¿eh? Qué buen drip. Dripeando, viejo. Bien trameado el viejo. Compa, Willy, qué perro se ve, vato. Una caritona perro. Perro, ¿eh? Buen traje. ¿Viene jugareado, viejo? ¿Eh? ¿Quién le viene jugareado el viejón? ¿Está bien, compa, Coricón? ¿A gusto? Bien, Catrines van a andar los viejones. Estamos en Guadalajara. Como ustedes ya vieron anteriormente, el día de ayer se nos descompuso la camioneta. Nos dejó tirada. No fue la Benza ahora, pero fue la otra camioneta. Y un gran amigo nos va a prestar su avión privado. Así que vamos a movernos en jet particular. Me pongo en cualquier lugar. Así que, pleba, nos va a tocar volar en un avión más chiquito, más pecho, de los grandotes. Es más pequeñito, pero vuela más rápido, güey. ¿Cómo la veo? ¿Te quieres irse copiloto? Sí. ¿Sí? ¿A un lado del bar? ¿No te da miedo? No. A un lado del bar que lleva el avión. Y te suelta el avión y lo agarra. Vamos a ver qué rollo, plebada. En ese nos vamos a ir, mapecho. Mira la turbina, ¿cómo la tiene? ¿Tú crees que llegue? ¿Sí te va a subir o no? No. ¿A poco no te animas a subir este avión? Yo sí. Está un poquito viejito, pero pues sí, sí ha de dar, va. Sí llegamos. Sí llegamos, güey. No, ya va a caer. ¿Ahí va a caer? No, mapecho. Vamos a llegar hasta Aguascaliente y luego de para atrás hasta Guadalajara. ¿Está bien? Bien. Tienen atendidos los soñadores con paletita y todos los viejones. ¿Ya quieren ir o qué? Ya. ¿Eh? ¿Ya quieren tocar? ¿Ya quieren cantar? Sí. ¿Todo el cotorreo? Bien, mapecho. Ya nos vamos, plebada. Se fregó la troca, pero nos prestaron un avioncito a tomar los soñadores en jet party con la... ¿Si caben? Ahí están los volaris. ¿Caben o no? Ah, ya están los volaris, ¿cierto? Corico, ¿pero si caben? ¿Cómo? ¿Pero si caben o no? ¿Qué? Las moritas. Si caben o no caben las morras, ¿sí? ¿Caben? ¿Cumpa el rango? ¿Cumpa el rango? ¿Si caben? ¿Sobra? ¿Qué rango? Vámonos, un beludo. ¿En un boludo? En un beludo. Ahí van los soñadores en jet particular. A ver. Vámonos, viejo. Ah, aquí vamos a sentar yo. ¿Quién sigue el mapecho ahí? Sí. A ver. En el 010. A ver, mapecho. ¡Ay, lo guato! Noviembre 2. 6, 2, 2, 1. ¿Cómo se sienten, eh? Están emocionados. ¿Sí? ¿Quién es el mapecho? Vamos a sentir. Mapecho va a manejar, güey. Tu vida depende de mapecho. Vamos a sentar cosquillitas. Cosquillitas. Ya andamos, plebada. Rumba a Boas Calientes. Y mañana, Guadalajara. Comparragón viejo. Y lo murió el mismo mañana. En el mismo, comparragón, mañana. ¿Está bien? ¿Te jala o te da miedo? No. ¿Te gustó? Sí. Comparrango, mándale saludos a la gente de Los Ángeles, de su colonia. Un saludo a la gente de Los Ángeles. Y de Guamuchil. 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 ¡Vámonos! A su mamá, que es que ande el viejo en un avioncito, perro. Y de Guamuchil. Vámonos. ¡Fuga, fuga! Ya se. ¡Fuga, fuga! ¡Ya se! Allá van los plebes. Allá van los plebes. Los otros. ¿Se muero? Agárrense. Va al pecho. Comparrango. ¿Se va a sentir coquillita con parrango? Yo no soy chula. ¿Sí, chuchu? 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 Quiero agradecerle a toda la gente que nos apoya, de verdad, de corazón, se los agradezco. De todas las ciudades, de todos los países que nos comentan en los vlogs, que escuchan nuestra música, de corazón, se lo decimos. Vamos avanzando poco a poquito, pero queremos seguir haciendo cosas grandes. ¿Quién dijo que ser pobre? ¿Quién dijo que a los barros nunca les sale? Saludos, va, compañero, saludos, no vas a seguir. Allá va los plebes, al frente. Allá va los plebes, al frente. Precaución, estoy por meter un tráfico pesado. Allá va los bien fuentes, pero bueno, continúe allá al sal. ¿Ya lo viste, Mapecho? Lo tengo en la vista. ¿Los alcanzamos? Lo mantengo hacia el alto. ¿Listo, Mapecho? ¡Vámonos! ¡A su madre! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Vamos parrando! ¡Vámonos, Mapecho! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Me comienzan! ¡Quinda tu madre! ¡Le pegamos! ¡Mapecho! ¡Mapecho! ¿Cómo se siente? ¡Bien perro! ¡Bien perro! Hice el mapecho que me siente, ¿no le da miedo? ¡A la larga! ¡Eh! ¡No le da miedo! No le digo, ahora incluso así. ¡No le da miedo o no le da miedo! ¡No le da miedo! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Eso es en fisiol! ¡Donde? ¡Alla! ¡Eso es en fisiol! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Oha la cara! Ya lo mire! ¡No le doy! Comperranca Pasamos por un tope ¿Qué es Comperranca? Mejor algo ¿Mejor qué? Mejor algo ¿Qué es Comperrancón? ¿Cómo andas? Bien ¿Qué más sigue Comperrancónico? Póngasela Que los de abajo no se superan Eso Hay algo que me siga sus ganas Y la vamos a pegar Hierro Comperrancón Aterrizamos Diego Mampecho Mampecho aterrizó de dormido No supo qué pasó Llegamos Comperrancón Aguascalientes Diego ¿Te dormiste? ¿Llegamos Mico? Estamos yendo Nos estamos yendo Plevones Vámonos Ricky Vámonos 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 No Pero no ¡Toma! ¡Toma! No, ya. Ya, vamos a llegar. ¡Toma! ¿Toma allá? ¡Toma allá! ¡Toma allá! ¡Toma allá! ¡Toma allá! ¡No, no! ¡No te la mete el mar ya! ¡Ey no! ¡No a la verga! ¡Qué bien! ¿Cómo se siente el buf? Ya, ya, ya. Ya vamos a llegar, Chavo, 20 minutos. Ya 20 minutos vamos a llegar. Está bueno, plebada, el vuelo este. En 25, 20 minutos vamos a llegar. De volada. El Chavo también paniquea, vene, guáchalo. Vamos a subir allí contigo el pie. ¡Iran! ¡Iran! Mira el Chavo. ¡Alo, Augusto! ¡Alo, Augusto! ¡Aguz, venga, los plebones, plebones! ¿Quién lo viera, Irene? ¿Quién lo viera? ¡Ay! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guáchame, guáchame, 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 guáchame. ¡Alo, Augusto! ¡Lloró! ¡Lloró! ¿Cuál fue su viaje en Jet con papá Willy? ¿Sí? ¿Sí? ¿No le dio miedo? Sí, a mí sí. ¿Sí le dio miedo? ¿Nos ganaron, chupare? ¿Cómo le fue en el viaje? Bien, llegamos a Al-Oxso, pero usted lo echó. Ah, se pararon. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo anda el viejo? ¿Se paró Al-Oxso y el chemo o qué? ¿En el aire? Sí. Los apoyos de Aguascalientes, llegando a Aguascalientes, después de un buen viaje, un buen taco. ¡Vamos a pecho! ¡Vamos a pecho la cara que está ahí! ¿Está bueno? Ajá. ¡Más eso! ¿Qué viejones? ¿Van en Jet ahora? Sí, pero si caben o no. ¿Si caben o no las morras? ¿Qué? ¡Ah, mapecho! Claro que sí, es el viejo. A ver, viejones. ¿Cómo andan, eh? A ver, el señor Subice se vino con nosotros aquí. ¿Qué, Coparrango? Ahora en Jet, viejo. Ayer en Bimotor, en Jet, viejo. ¿Qué? ¿Cómo corre con? ¿Cómo anda? ¿Cómo la pasaron ayer en Aguascalientes? ¡Bien, parro! ¡Vamos a Al-Oxso! ¿Qué, mapecho? ¿Te quieres subir al avión este? Pues ya estoy aquí. ¡Plevada, plevada! ¡Fuga pa' Guadalajara! El ponchelón. Ah, ya está por ahí el avión en el que nos venimos ayer. ¿Qué, no quieres llegar a Al-Oxso? ¿Quieres llegar a Al-Oxso? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Hala, sí, 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 sí! ¡Gomparrango, ya aprendió! ¡Gomparrango! ¿Cómo la ve? ¿Está emocionado o tiene miedo? ¡No! ¿Algo bien? ¡No sé! ¿Y este mapecho no tiene miedo? ¡No! ¿Nadita? No, el mapecho es bien valiente, güey. ¿Y tú, Coricón? Es un temerario. ¿Cuál crees que siente menos feo? ¿Este o aquel? Aquel. 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 No, no he sentido a este. Vamos a ver qué rollo. Mire, plebada, ahí va el otro soñador, el ponchuelo, la dania. Hay un avioncito ese. ¡Puga, puga, puga, coparrango! ¡Persíguense, coparrango, persíguense de toda la plebada! Que lleguemos, salos y salos, por allá, para Guadalajara. ¡Guerro! ¿El piloto, cómo anda? ¿Al 100? Al millonazo de mi capi. ¿Les gustan las montañas rusas? ¡Gingatumar! No hagas mucho juego con nosotros. ¡Vamos a pegar! ¡Con parango! ¡No me defienden! ¡Con tu madre! ¡Para largo! ¡Para largo! ¡Ahí está la pitona! ¡Ay, qué perro! ¡Con parango! ¡Sí! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡A ver, a ver! ¡Todo mundo grabando acá donde nos ve! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Es el gritito que pegó para pesas! ¿Ya volamos con parango? ¡Sí, vamos! ¡Ya llega! ¡Ay, sí! ¡Hijo! 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 ¡Para que bueno! ¡Qué perro! ¡Otra! ¡Hijo! ¡Jajaja! ¡Nita! ¡Hey! ¡Otra! ¡Éric! ¡Mi Cápi! ¡Mi Cápi! ¡Mi Cápi! ¡Otra! ¡De la empujo! a la madre el perro se siente así, como caballito que vaya hasta abajo que vaya hasta abajo, y después lo levanta uy, ahí tiene mucho miedo está loco, como que hasta abajo wey ah si, pues que vaya así vamos a ver con este perro vamos a la montaña como que siente que se sube va es que no hay gravedad no hay gravedad si le hago fuerte flota si le hace fuerte flota, así con el celular sube para arriba, las cosas que traiga pues no hay gravedad una vez cinco veces una nomás cinco veces ay, ay, ay ¿tienes miedo? no ¿cuántas dios más miedo, Coricón? es aquel porque aquel se murió pero este no se mueve nada como un avión normal vaya, quedamos en un camión norte de Sinaloa en el puerto de Sinaloa no, 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 no te mueves oh, oh, eso sí, eso sí da miedo no, pásame qué miedo, qué perro la canción de teléfono te asusta pero te gusta ¿qué querías? ¿qué? mis hijos otra, otra gracias Pilo mi Capi mira, mira, mira qué perro de siente eso no tenía gravedad no tenía gravedad te asustaste que grave para allá y para acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? era una historia Capi ya vamos llegando ya vamos llegando las perlas, las zapatillas bendito Dios por Guadalajara muchísimas gracias mi Capi ¿cómo la pasaron en el viaje? bien bien perro ¿le gustó? sí esto, denle las gracias al Capi porque más chingos el trajo más chingoso ¿qué se puede hacer? ¿le puedo persinar? a ver, a ver quiero ver qué se persiente es muy bueno hasta la rara a ver así no es ya a ver, hazlo otra vez sí a no, sí, sí es así te salió yo vi mal bueno, aquí ya vamos mira, ahí está para Natalia ahí está para Natalia tú quieres que superara tu miedo ya ahora esperé ahorita estaba viola tienes que superar tu miedo dice tu hermano él tira, estoy llorando ah, dale pues ay, está lindo que eres malo con él porque no lo ayudas una puta, tu mamá en un pantalón le dio ya el cobalo no se puede superar ay, chiqui, chiqui, chiqui miren nomás ya está la racita ya está la racita llegamos llegando a las galerías miren nomás que chula muchísimas gracias a toda la gente que acompañó aquí venimos entrando al teatro plebada, venimos entrando al teatro miren nomás ya está la plebada ahí entrando ahorita nos vemos, no se despegue aquí andamos en camerinos ya andamos en camerinos plebada miren nomás mira hay dos tipos de personas en esta vida tim dormido tim bailador no quiero neutral la boliva se te nota se te nota que me la queres que rollo como está guamuche están listos para pasarla bien chingón con toda la plebada hoy cumplimos 8 años de aniversario no hay que ver la duda la duda vámonos compadre arriba el carnaval de guamuche compadre vámonos mis amigos mis amigos pues lo que quise grabar lo que quise grabarles también que ustedes vieran y también de los shows pues muy poquito para que ustedes se la gocen en vivo y que nadie les cuenta y que no vean el show no espoilar espoilearles mucho así que plebada si quieres vernos en tu ciudad quien dijo tour comenta le aseguro que las ciudades que más haya comentarios obviamente de usuarios diferentes porque no se puede agarrar en uno solo pero es más comenta quien sea las ciudades que tengan más comentarios obviamente nosotros vamos a estar leyendo y vamos a voltear a ver esa ciudad y hacer un evento por allá así que si quieres vernos ciudades que ya habíamos visitado o ciudades que no habíamos visitado tu publica ahí que quieres vernos en tu ciudad y por ahí estaremos así que nos vemos hasta la próxima top ese